No te has dado cuenta Cómo te quiero, mírame a los ojos Y verás que en ello Podrás adivinar cuánto te quiero Porque si te lo digo yo No me vas a creer Así será mejor Que adivines mi amor No, no te has dado cuenta Que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta Dime la verdad No te has dado cuenta De la realidad Porque si te lo digo yo No me vas a creer Así será mejor Que adivines mi amor No, 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 no te has dado cuenta Que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta No, 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 no te has dado cuenta No te has dado cuenta De la realidad